Hola amigos y amigas, Shalom Haverim ve Haverot del canal Alimento para tu Alma. La parasha para esta semana se llama Hitro o Hetro traducido en español. La verdad, la parasha para esta semana hay muchos temas para hablar de ellos y por supuesto para llevar a la práctica. Hay temas como el encuentro de Moshe con su suegro Hitro, está el consejo de Hitro a Moshe, está el pueblo frente al monte Sinaí, la entrega de los diez mandamientos, el temor del pueblo ante Elohim y la parte o la sección donde Elohim habla a Moshe. Ahora quiero que nos concentremos en la parte que hemos denominado el consejo de Hitro. Hitro fue el suegro de Moshe, después de escuchar los rumores de las grandezas y señales que Elohim había hecho por amor a Israel a través de su yerno Moshe, decide ir junto con su hija y nietos, es decir la esposa e hijos de Moshe a visitarlo. Se saludan y prácticamente se ponen al tanto, en especial Hitro, de todos los últimos acontecimientos. Pero ya al siguiente día Moshe retoma sus labores como líder y como todos los días se presenta delante del pueblo para juzgar y ordenar y por supuesto dirigir bajo la Torah y mandamientos mitzvot de Elohim. Hitro ve que esto es totalmente agotador, tanto para Moshe como para el pueblo. Ya podrás imaginarte las largas filas de gente esperando llegar hasta Moshe para recibir dirección, consuelo o soluciones a sus posibles conflictos. Aquí la verdad quiero destacar dos cosas. La primera, Hitro muestra sabiduría. Hitro, siendo mayor y además el suegro, algo así muy parecido al título de padre o papá de Moshe, no le ha ordenado llevar a cabo lo que a él le parecía que estaba bien. Primero, da una explicación de lo que pensaba estaba mal. Segundo, da un consejo donde termina diciendo, Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Vuelve y repito, él le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Está en Shemot 18.23, dando a entender, este es mi consejo, pero Elohim tiene la última palabra. Muchas veces queremos y anhelamos servir a Elohim, cometiendo el error de querer acaparar todo, de hacer todas las funciones. A veces porque no se es consciente de esto y a veces porque simplemente se me considera indispensable y único. Todos tenemos una función, una finalidad y aunque en lo más oculto, porque puede ser que no lo hemos llegado a discernir aún, todos hemos recibido algún don y dio dones a los hombres. Está escrito. Puede ser que aún no lo identifiquemos, puede ser que tanto queremos hacer y aún no hacemos lo que se nos ha sido entregado. Puede ser que tienes tanto anhelo de ayudar que estás dejando lo que te corresponde y te estás metiendo en lo que no se te ha llamado a hacer en el cuerpo de Mashiach. Así como Itro aconsejó a Moshe delegar papeles y responsabilidades, así mismo Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Están los que son para juicio, que hago un paréntesis citando que está escrito en Mateo 7.22 que dice porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. También esto es palabra para aquellos que han sido llamados a dar juicio. Y dice, les dijo también mirad lo que oís porque con la medida con que os medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Así que ojo, esto es palabra para aquellos a los cuales Dios los ha llamado a juicio. Cierro paréntesis. Los que son para exhortación están, para los que están para consuelo, para servir, para aconsejar, etc. Sea la función que se nos haya sido delegada, debemos pedir a Dios, nos dé su revelación para identificar específicamente nuestra función en su plan. Y además debemos ser personas de virtud, temerosos de Dios, personas amadoras de la verdad y aborrecedoras de la avaricia, fieles a Dios y amadoras de su camino. Ahora el segundo tema, o el segundo punto que quería o quiero recalcar. Moshe ha mostrado humildad. Dijimos el primero, Yitro mostró sabiduría y ahora Moshe ha mostrado humildad. Moshe fue humilde al recibir un consejo. Elohim nos muestra a través de la personalidad de Moshe que nadie tiene la absoluta razón o verdad. El único con este título es nuestro Mashiach. Moshe era el siervo de Elohim y hablaba cara a cara con Dios, pero recibió un consejo. No se despelucó cuando Yitro le dijo, no está bien lo que haces. Lo podemos ver esto en Shmó 18.17. No contestó altivamente cuando alguien le estaba haciendo caer en cuenta de un error o de un mal procedimiento ante algo. Él era el líder, pero escuchó e hizo. Pues está escrito, Yoyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Está en Shmó 18.24. Esa humildad muchas veces parece esfumarse de nuestras vidas. No queremos escuchar, no queremos mirar hacia abajo, porque nos consideramos tan altos que no podemos escuchar al que consideramos está más bajo que nosotros. Esta lección de humildad no solo es aplicable al líder de una congregación, también lo es para un jefe en el trabajo o demás compañeros, para el jefe o cabeza del hogar, etc. Dios puede hablarte y darte consejo a través de la persona que menos piensas o incluso hasta de las que menos precias. Esto no será impedimento para Elohim al hacerte saber algo o instarte a enderezar tu camino, a menos que tú no lo quieras escuchar. Entonces, la enseñanza, tener la sabiduría de Itro para dar un consejo, como está escrito, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5. Y tener la humildad de Moshe para escuchar y hacer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa y preciosa oportunidad que nos das de compartir estas reflexiones de tu porción semanal de la Torah, tus palabras que nos fueron dadas en el monte Sinaí, a través de las tablas de las mitbos de la ley, por medio de Moshe. Rey Celestial, pedimos que seas tú llenándonos de tu Ruach Jacobes, de tu Espíritu Santo, ese mismo Ruach que estuvo sobre tu Mesías, Jesús a tu Hijo, y que le hizo andar en humildad y en obediencia a tu palabra, a tu Torah, porque él no infringió en uno solo de los puntos, tus preciosas instrucciones. Y en esa Torah tú nos enseñas que nosotros debemos ser humildes. Ayúdanos a través de tu Santo Ruach a ser humildes como lo fue Yeshua, a ser humildes como lo fue Moshe, que recibió ese consejo. Y ayuda, Señor, por favor, a todos aquellos que nos están viendo, a ustedes que nos están viendo, oramos y les invitamos a que cierren sus ojos y pidan al Padre que les revele ese bello y hermoso propósito con el cual les ha llamado en el Mesías. Si te ha llamado a enseñar que te dispongas a hacerlo, si te ha llamado a levantar una queila o un grupo que te dispongas a hacerlo, a aquello que te llamó por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, disponte a hacerlo. Y a aquellos que ha llamado a sermos grandes Moshe, les invitamos a que sean sencillos y humildes, a que aprendamos de este siervo, a que aprendamos del gran siervo de siervos, el Mesías Yeshua. Y nos dispongamos. Cuánta humildad nos falta, Padre. Perdónanos por todas las veces que hemos sido altivos. Perdónanos por todas esas veces que no hemos querido recibir un consejo de alguien porque consideramos que no tiene el rango o la autoridad suficiente para hablarnos a nosotros, que todos lo sabemos y todos lo conocemos, que somos exégetas altísimos de tu palabra. Perdónanos por todas aquellas veces que tal vez hemos menospreciado la palabra de nuestras esposas, porque hemos considerado quién eres tu mujer para venir a enseñarme a mí que soy tu varón, que soy cobertura sobre ti, que soy tu sacerdote. Y ayúdanos, Señor. Por eso, Abba Kadoch, te pido que ministres en este momento, según tu voluntad, sobre cada uno de sus corazones dispuestos y sobre mí mismo un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad para aceptar los consejos de aquellos que tú uses, Señor, para aconsejarnos. Y aquellos que son hitro, aquellos que tienen palabra, conocimiento, sabiduría, o que están viendo algo que está sucediendo en tu lugar de reunión, llámese sinagoga, queila o congregación, y estás callando, no lo hagas. ¿Qué hubiera sucedido si hitro hubiera callado? Fue instrumento de Elohim para que todo un pueblo no pereciere. ¿De qué hubiera servido? ¿Que hubiéramos sido sacados con mano fuerte por Elohim de Misraem? Si por falta de entendimiento en la administración hubiéramos perecido. Moshe no tenía la capacidad de estarse todos los días delante de un pueblo. Hitro tenía que hablar. Si hitro hubiera callado, Moshe hubiera perecido de desaliento, de fatiga, de agotamiento. No hubiera podido con esa carga. Aquellos de ustedes que son hitro, les invito en el nombre de Yeshua a que abran sus bocas. Aquellos que tengan una exhortación, les estamos invitando a que levanten un video en la web y exhorten lo que el Padre a través de su roa que les esté llamando a exhortar. No tengas miedo porque aquellos que son verdaderamente siervos del Eterno sabrán escuchar tu buen consejo como Moshe supo escuchar a Hitro. Aquellos Moshe y aquellos hitro, esta paracha ha sido hecha para ustedes y en el nombre de Yeshua les bendecimos desde acá pidiendo que el Padre nos llene de sabiduría, de entendimiento y de humildad para seguir en sus caminos y guardar hasta el final el testimonio de Yeshua el Mesías. Para todos ustedes desde aquí, desde esta hermosa vista de la ciudad antigua, desde el taller de Talpiot, la misma vista que tuvo Abraham cuando llegó a sacrificar a su hijo Itzhak, les deseamos Shabbat, Shalom, Umeh Vohgab, de Shem Yeshua, Amashia. Amén.